Continuamos en cuatro esquinas. Recibimos ya al pirata Roger Jolly. ¡Buenas tardes, Roger! ¿Funciona? Funciona perfecto. Sí, pero le agradecería que no tocara porque en las casas la gente en este momento escucha un golpeteo diez veces más alto que aquí. ¿Sí? Sí. Ah, vale. Por favor. Está bien, ¿no? No importa. Bueno, vamos al lío, ¿no? Nos metemos en faena automáticamente ahí lo tenemos. En faena, en faena. Faena. Significa trabajo, ¿no? Muy bien. Sí. Es una palabra únicamente... Usted si tiene alguna duda mientras estemos hablando me lo pregunta. Muy bien. Justo al lado de su barco, el próximo día diez tendrá lugar el anillamiento de flamencos. 400 científicos se afalarán para colocar ese particular DNI a las aves. ¿400 científicos? Sí. Y voluntarios. ¿Y voluntarios? ¿Para hacer qué? Poner anillas. Ah, vale. Bueno, podemos hablar de los anillos, ¿no? Hay varios anillos en esta zona, ¿no? Que vamos a ver. Muy bien. En una semana en la que hemos asistido a la presentación del cartel anunciador de la Real Feria de Agosto presentado por María Rosales. Ah, es María. Está María. La tenemos ahí en la portada del periódico de esta semana y en una semana en la que todavía resonan los ecos de ese campeonato de europeo de fútbol sala que dicen ha podido llegar a salvar el verano a la hostelería. Vamos repasando tema por tema. Comenzamos por... Buenas noticias, ¿no? Sí, yo creo que esta semana vamos a conseguir incluso que el Pirata esté positivo, optimista. Multan a Adif con 15.000 euros por exterminar conejos en el ave. Ah, bueno, yo quiero ser positivo, ¿no? Pero este... Yo creo, yo creo, porque yo quiero saber la realidad. En un artículo, según lo que dice Adif, bueno, ok, una multa. Yo creo que han decidido de matar a los conejos sabiendo que van a... Las autoridades van a multarse, multarse, multar a la empresa. Y 15.000 euros no es nada. Para una empresa así no es nada. Es cacahuetes, como decimos nosotros. Cacahuetes, Cristóbal. No más. No es nada. Está planificado todo, incluido incluso la multa. Es mi opinión. Bueno, pues... Es la opinión del pirata. Pues seguimos con más asuntos. Lo has oído aquí, por la primera vez. Esta opinión. Aquí, en Tele Antiquira. Sí, exclusiva para los espectadores de la tele. Antiquira. Adjudica los huertos sociales promovidos por el consistorio. Ya saben ustedes que son parcelas de terreno solicitadas por diversos colectivos de la sociedad para poder plantar sus propias hortalizas. Me parece muy bien. Muy bien. ¿Por qué no? Huertos. Sí, sí. Muy bien. Para frutas y verduras. Exacto. Y vamos a establecer un premio. El premio del aguacate. El primer persona que puede cultivar aguacates aquí en el interior. ¿Sí? Porque me has dicho antes, hace mucho tiempo no se puede. Sí, se puede. Porque yo conozco a un señor que vive en las huertas, que tiene ahí árboles o arbustos, plantas de aguacate. Cubiertas en un invernadero. No, 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 no. He visto con mis propios ojos los aguacates. Pues será una zona cálida. ¿Una caída? Cálida. Una zona más cálida, porque normalmente aquí los aguacates se hielan. Una zona más cálida. Sí. Ocupación hotelera al 100% en la ciudad por el europeo de Fútbol Sala. Muy bien, perfecto. Qué buenas noticias, Cristóbal. Se nos ha llenado la ciudad de Guiris. ¿Una ciudad de Guiris? Sí, se nos ha llenado la ciudad de Guiris. Como usted. ¿Van a alojarse en Mollina o Fuente Piedra? No, en Antequera. Sí. Muy bien, perfecto. Bueno, hay que jugar con Guiris, ¿no? A veces, supongo, ¿no? Y en un cabejorizo de jugar con Guiris, porque es un e internacional de jugar al fútbol. ¿Y dónde va a tener lugar el campeonato, entonces? En la nave espacial, supongo, ¿no? Entre los oídos. ¿Sí? Sí, ahí ha tenido lugar. Muy bien, muy bien. Eliminada una plaga de alianto en Estolcán. Tenemos que terminar la carretera, la entrada, entonces, ¿no? La carretera todavía no está terminada. Sí, ya va siendo hora, la verdad es que sí. Sí. La Consejería de Agricultura y Mediambiente de la Junta ha eliminado la semana pasada poblaciones de alianto que ponían en peligro la conservación de la flora autóctona. Alianto. Alianto. Sí, he leído ese artículo. Es una planta que viene de Asia, supongo, del oriente, ¿no? ¿Sí? Y ahora está destruyendo todas las plantas autóctonas. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Es lo que puede pasar a veces. Es lo que ha pasado en mi país también con algunos animales. Han introducido animales y los animales matan a los animales que tenemos nosotros. Hay que tener cuidado. Y por eso, supongo, que las autoridades van a tener las acciones necesarias para quitar esta planta, ¿no? Muy bien. Eso es. Repasando las noticias de la semana. Más noticias buenas que todas. Claro. Repasando las noticias de la semana en compañía de Roger Jolie y completamos el repaso de hoy con esta. El señor del mayor dolor en 3D. La Cufredía ha puesto en marcha un proyecto de digitalización de la escultura por si en algún día, en algún futuro, se produce una pérdida, deterioro y poder reproducirla de esa forma exactamente igual. Es una buena idea. ¿De dónde viene esta idea? Es buena, es buena. Se puede hacerlo en forma digital, ¿no? Y si hay un daño, se puede repararlo, ¿no? 3D. El próximo paso es la virtualidad, ¿no? Virtualidad. Se puede hacer todo en virtualidad. Se puede hacer las procesiones por las calles en virtualidad. No hay que salir de la casa. Mejor. Procesiones virtuales. Mejor. Mejor así. Aquí hablar con las cosas. Las ideas de Roger Jolie que le plantearemos a la agrupación. Procesiones virtuales. Nosotros vamos a continuar con otras cosas. Y pedazas virtuales también. Eso sería mejor, ¿eh? Así, más tranquilito. Y si se pone muy pesado, apagamos la pantalla del ordenador. Gires virtuales. También mejor. Ya lo sé un poco. Ya lo sé un poco.